Empecé como médico de la risa hace en el 2011. En el 2011 participé en un taller de risoterapia, que es de la asociación a la que yo participo. Ya tengo rato que ahorita ya no voy a hospitales, o sea, con la fundación. La asociación esta está a nivel México, entonces tomas un taller, te desarrollan habilidades clown, te desarrollan un taller personal. Es un taller muy padre porque te ayudan a trabajar en tu mejor versión. El taller son dos semanas, son dos fines de semana. Vas al primer taller, empiezas a involucrarte en cómo estás tú, en sanar ciertas cosas tuyas para poder llegar con una buena versión al hospital. Y luego de eso, en ese fin de semana también trabajas con actividades como recreativas y lúdicas en las cuales generas por medio del juego el contacto con ese niño interior que te genera un poquito más de chispa en la personalidad. La intención de que por medio de ese taller desarrolles un personaje. Entonces yo ahí encuentro a Chinchulín, que es mi otra entidad. Mi alter ego. Mi alter ego. Está Mario, papá, todo este rollo. La verdad está el comediante y está el Chinchulín, que es bien diferente a todo este rollo. Chinchulín es más piratón, es más alegre, tiene más corazón, es más servicial, tiene este rollo de buscar y conectar, de hacer sentir bien a las personas, de apapachar mucho a las personas. Yo soy muy cariñoso normalmente, pero el Chinchulín, no, está cabrón. Y entonces te meten por medio del taller a desarrollar este personaje. Y cuando yo empecé, no hombre, yo empecé porque tuve cáncer hace 15 años. Y entonces de cuenta que yo tengo cáncer, entro a trabajar posteriormente del cáncer como al año y medio, entro a trabajar al Hospital Alcristus. Y ahí yo por propios méritos me pintaba y me subía. Y entonces yo generaba, pues yo que siempre he traído como que la parte, la beta de hacer artística por ahí, y me subía al hospital. Sí, que te decían que tú eras un güey de recursos humanos que no estaba en recursos humanos. Literalmente no parecía recursos humanos, hermano. Ese es el show. Por eso también como que también me desencantó un poquito de las organizaciones en la parte dentro de una empresa. Pero entonces empecé a fomentar este payasito que lo metía como un personaje. De cuenta que era como un cantinflas de los principios, que era más tipo mimo, era la cara muy blanca, pero caracterizado como cantinflas. Y entonces me subía. Como un payaso trampa. Sí, pero literalmente me veía bien pinche diabólico. Sí, me veía muy... Yo creo que más que nada la actitud generaba que la gente no me asustara. Ok. Pero me subía con lo que yo sabía. O sea, improvisar meramente. Ya cuando pasa esto, a los meses, seis meses, medio año que estaba trabajando ahí, de estar haciendo eso, me invitan al taller por parte del hospital. Me becan y me... Porque si no, este bato está haciendole ganas acá y está de propia voluntad. Yo me quedé después del jale a hacer eso. Entonces, entro al taller y el taller me da herramientas. Y las primeras me pintaba de cuenta como para la paleta payaso. La boca así, el ojo choco y el otro. Y aplasté y lo café, pues aplastaba. Entonces se cuenta que... ¿Faltaba el palo? Sí, pero bien feliz. Como dice la Wendy, uno con el palo adentro, pero bien contento. Entonces el rollo es que ahí estaba yo generando este personaje. Y lo armé. Con el paso del tiempo lo... ¿Y puliste? Lo pulí. Entonces, por ejemplo, ahorita ya la caracterización es más sencilla. Utilice recursos más del tipo de auditor. Yo sí me caracterizo mucho como un auditor. Entonces de cuenta yo traigo... Como estaba pelón, yo me ponía unos gorritos como tipos, pero coloridos. Y luego a la bata la caractericé. Le puse una cara de transferito. Este rollo. Y entonces empecé a utilizar mucho de comedia física en eso. Entraba, por ejemplo, a los... Cuando íbamos a los jueves, al IMS, al Holy Gems, al que está ahí en el Holy Gems. Entonces ahí caíamos. Ahí fue donde yo estuve internado. Entonces de cuenta que me tocó bien para que ese hospital, fue el que me tocó como hospital sede. Y ahí lo empecé a llevar el voluntariado. Íbamos, mínimo eran cuatro. Con dos puedes entrar. Mínimo dos. Pero es de cuenta que ya decíamos cuatro, seis, ocho, diez. Entonces antes de entrar, estábamos en el Palomar. Ahí nos juntamos y ahí estamos todos así, de civiles. Y nos empezamos a hacer un proceso para entrar al hospital. Y en ese proceso, haces un hoyo negro, donde en ese hoyo negro ficticio, metes todo lo que no vas a dejar en el hospital. El trabajo, la esposa, la chuki, el jefe. Todo lo que no te sirve, ahí lo dejas. Lo tapas acá ficticiamente, papá, en el juego. Empezamos a caracterizarnos. Hacemos juegos entre nosotros para ir soltando el ritmo. Nos subimos a un carro y los ocho, los diez, en el mismo carro, llegamos a los Morelos. Nos cruzamos, como dice, la calle. Y entramos. Y desde que llegamos, conectamos con toda la gente. Desde los puestos, el de las donas, el que guardia, con todos. Porque la intención de esto no es nada más para el paciente, sino para todo el entorno. El paciente familiar y el personal de salud. O sea, todos estaban internados haciendo eso activamente en los... Todos los que íbamos, estábamos de cuenta, es un voluntariado. De cuenta que tú y yo nos metemos al taller y te digo, los jueves nos toca ir al Morelos. Pero en ese entonces tú estabas internado. No, yo ya estaba libre. Se fue después de eso cuando ya empecé a entrar. Y entonces llegábamos ahí al Morelos y conectábamos con los pacientes. Y después de todo ese proceso, pues se iban dos horas, dos horas y media. Tú dices, ya qué pasó, ya se acabó y ya tienes dos horas y media dentro del hospital. Terminas y te toca ver de todo. Cosas buenas, cosas malas, momentos felices. Y cuando terminas tienes que hacer un proceso como de limpia, en el cual es una regadera también donde te estás bañando supuestamente. Y no me quiero llevar el llanto del niño, el niño que tiene cinco meses ahí internado. Otra cosa es que no me quiero llevar a mi casa. Sí, es como el teatro, ¿no? Que interpretas a una persona y que tienes que saber decir, ok, este personaje le presté mi cuerpo por estos instantes, pero a partir de aquí ya no... Ya no va conmigo. Ya no forma parte de mi vida. Literalmente es dar tu mejor versión a donde vayas. Entonces, yo aquí quiero mi mejor versión de doctor, soy chinchulín. Terminando aquí, me voy a mi casa y soy mi mejor versión de esposo y de papá y de hijo. Ese es el rollo que tienes que saber dónde llevar. Y te sirve personalmente en lo individual, a ti como persona, el tener tus talleres porque te sirve para trabajar en lo que es una mejor inteligencia emocional. Es como el psicólogo. El psicólogo no se tiene que llevar las broncas que tuvo en toda la terapia. Imagínate, llega todo contaminado a la chica de la casa. Sí, sí, sí. Entonces, es complicado también eso. Es complicado, ¿no? Entonces, es lo mismo que hacemos y el comediante pasa por esta etapa también cuando tú vienes con broncas pero en cuanto te subes eres otro y todo lo que vas a dar es lo mejor. Yo he tenido días pesados y llego y el show me vitamina y para arriba. Esto es, digo, y eso pasa con el doctor. Entonces, el doctor me ha dado toda esa experiencia y una familia de amigos increíble de piratones que tenemos en el país. Y experiencias. Y también me generó materiales, ¿eh? O sea, me generó cosas con pacientes porque aparte no puedes tocar ciertos temas. No puedes decir ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No puedes tocar esas palabras. Tienes que usar tu imaginación y tu creatividad para que el paciente salga de ese rollo. Si un niño está con esos yesos que parecen como aviones y empieza a jugar con este rollo y la imaginación. Nos tocó un chavo que... Trae el tec de Yu-Gi-Oh! ¡Vámonos! Y tú bajándole corriente. Entonces, por ejemplo, todo ese rollo me topé con un señor que llegué y no se quería bañar y es el señor que anda. No, nomás llame un trapazo. Y yo le digo ¿no quieres almorón para allá? Entonces le dije... Entonces, digo, conectos con ese rollo. Así pasa. O por ejemplo, te digo, el taumorro. Y esa vez sí me sale. A mí me gusta mucho el humor de todo tipo y el ácido y el negro me genera mucho rollo. O sea, con ojitos. Un caso con mi hijo. Mi hijo no puede caminar bien desde morrito, pero de muy chiquito no podía caminar en sí y andaba con las rodillas. Entonces, yo llegué con ojitos cuando lo conocí. ¿Qué onda? No, a mi hijo le hicimos el guadalupano. El guadalupano, porque se mantiene de rodillas de aquí hasta la basílica. Y yo, ah, cabrón, te pasas el ácido. Me dijo ojitos, no, qué bueno que no fuiste mi papá. Le digo, no, mi hijo te me va a vender mazapanas, pero ya así. Y entonces agarramos la guasa y practicábamos así. Entonces, te digo, es eso que me encanta. Tengo un vato que no tenía nomás que un brazo. Y le digo, ¿qué? Usted sí se va. De sparring, nomás tira uno, uno, uno. No le llegan dos, vean. Entonces, por ejemplo, cotorreada con ese rojo. Puro jab. Sí, puro jab. A mi carnal, mi carnal tiene más rabón una pierna que otra. Entonces, a mi carnal le decíamos el terror de las hormigas, con este la juntaba y con este la mataba. Y luego hace poquito lo operaron para alargarle las piernas. O sea, bueno, una cirugía que hace que se nivelen las piernas para que estén un poquito. Y te dije, güey, ya tienes nueve meses con ese rollo desde que te operaron la fregando. Te dices, le vamos a que te rebanan la otra para que te quedaras parejito. Y así nos llevamos. Por ejemplo, el neto, mi DJ, nos tiramos carrilla pesado. Digo, pero son cosas que las llevas. La comedia está en todo. Esa es la manera de relacionarse del mexicano. Pero mi esposa se ríe todo el tiempo y tengo la ventaja que es bien simple. Cualquier cosa le hace reír. Entonces, yo con ella tengo una buena relación por eso. Porque hay mucho, pues los TikTok que nos aventamos. O sea, y si te fijas, yo a ella no le iba a meter en los TikTok de arranque. Era para lo mío. Y llegó un momento en el que va, vamos a meter uno. Y que le gusta, güey. Porque no tiene la personalidad que tengo yo. Sí. Y conectó. Y los que tengo con ella son los que han tenido mayor número de likes y de vistas y la chingada. O sea, uno de ellos, uno que tuve con ella fue el que me llevó a 16 mil y pico de seguidores en nada. O sea, en dos días. Pero así, te digo, y si me pega, genial. Y calamos una vez que hicimos hacer, hicimos el inverso. El mismo show donde ella me pega a mí, lo volteamos. Puta. Y entonces generamos, nos bajaron el video y el otro tuvo un chorro de seguidores. Pero un chorro de vistas, así caña. Y dices, qué loco, ¿no? Esta ideología de la cancelación y ese rollo genera. Sí tiene que ver. Morbo. Morbo, porque al final quedó nada más por un lado hay cancelación, por otro lado no hay cancelación. Y en las dos ahí recién... Ahí lo mismo, ¿no? Y era en tono de burla, o sea, realmente hay un sartenazo y entonces no era ni siquiera de ofensa ni nada. Sí, era una caracterización. Sí, literalmente que yo voy caminando, bailando lo del Kun y de repente ya saco un sarten y me pega supuestamente y me voy para atrás. Hicimos igual, o sea, no hay ni mentadas ni que somos una pareja, nada. Hicen lo mismo que el caos. Cañón, cañón. O sea, los mensajes que se venían eran así bien pesados. Sí, TikTok es una cloaca ahorita. Sí, 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 yo creo que es lo más pesado. O sea, como puede ser lo que más te puede generar en un momento una visualización muy grande, o sea, comercialmente, también es lo peor que te puede ver en cuestión de The Hale, o sea, sí está muy pesado. Sí, sí, pero pues tú en los cortos que pones imagino que... De repente también le dicen cosas bien horribles. pero es parte del aguante, ahora sí que tomas de quién viene. Ajá. Si fuera algo irrelevante para ti, pues, pero tú sabes que esa gente, hasta lo malo, te suma, o sea, es el performa. Entonces, ahí decía un vato que si tú me estás viendo y no te gusta, pues me estás generando vistas para que yo siga en este rollo, así que te la vas a venir pelando otra vez. Y si comentas más, la semana que entra aquí te veo. La semana que entra...